Master, yo soy Chitikin, como veis estamos en directo en Twitch, vamos a hacer el alto mando de canto que ha vuelto y vamos a darle caña al modo élite, chicos, vamos a poner aquí, modo élite, sí y vamos a ver los tips que tenemos esta semana primero, probabilidad de meter efectos secundarios, es decir, problemas de estado y todo eso, con más probabilidad perfecto segunda ronda, bueno, primera ronda, vamos a entrar en esta de aquí, la primera que es meter, digamos, estados y cosas así, pues en concreto vamos a utilizar este tip con Lorelei vamos con Lorelei porque Lorelei nos dice una pista nos dicen que paralicemos a nuestro rival, nos da una recomendación que utilicemos a Rotom, Eliolis y Raichu yo Eliolis no lo tengo, así que utilizaremos a otro Pokémon y dice que utilicemos ataques especiales, entonces Zekron, aquí no sé yo si me va a venir muy bien así que voy a utilizar a Raichu mejor, ¿vale? ya que lo tengo en su vídeo y tal ok, vamos a ponerle los tips voy a poner el tips de las cuatro barras, chavales me voy a poner el tip de las cuatro barras vamos a poner el tip del daño físico, porque voy a pegarla en especial vamos a poner, por ejemplo, reducción de contador daño ofensivo, defensivo problemas de estado, esto lo voy a quitar inmunidad baja de características, eso lo voy a poner porque no creo que meta características, ¿ok? aumento de PS más 2, vamos a subírselo por ejemplo y le ponemos, crítico voy a meter sí, voy a tener a Rotom, meter el crítico voy a meter, voy a meter ¿qué más? ¿qué más? aumento de fuerza no, aumento de fuerza no recordad que son 780 puntos por combate mínimo para llegar hasta lo que queremos que es hasta aquí, ¿vale chavales? hasta los 3.900 puntos si quieres hacer más, pues hacéis más pero yo contra 1.900 me conformo suficiente vamos a ponerle, venga, un poder defensivo con 800 vamos a ir bien por ahora vale, el equipo que vamos a usar lo tengo ya preparado aquí Zegron aquí es meh yo creo que sí se puede hacer con Zegron, ¿eh? pero dicen que peguemos especial voy a probar con este equipo voy a probar con este equipo no sé si me voy a jugar mucho o no Pikachu para curar quizá debería meter otro Pokémon que cure o algo así pero bueno vamos en principio más con Pikachu porque son todos eléctricos y se van muy bien a la hora de de pelear, ¿vale? ok espero que no se me vaya muy lagueado es que el móvil este ya va un poquito viejo pero bueno a ver si no mete mucho lag vamos despacito chavales perdón vamos chicos empezamos vamos a gustearnos un poquito un poquito de todo ok metemos especial voy a meter un rayo ya con para bajar un poquito de barras estoy a Lola subió más evasión voy a meter un chispazo ya vale se viene ya el el compi en todo que pueda lo tiro vamos a ver discúlpense hemos paralizado perfecto chavales hemos paralizado subimos especial vamos a bajar un poquito las barrillas Raichu Tepzikas y Leolish no está mal Dark pero yo es que a Leolish no lo tengo no me ha salido ok seguimos subiendo un poquito aquí la el potencial vamos a meter un poco más de crítico a Raichu vamos a meter por aquí un poco más de stat venga poco a poco chavales vamos a ir busteando con Rotom a ver cuánto nos quita el compi como veis con 4 barras creo que voy bien no sé yo pero bueno yo pienso que sí que puede ir bastante bien con 4 barrillas ok voy a meter con Pikachu vale vale tengo ya el compi preparado vale tengo el compi preparado en Toki Tirel Especial ojo muchísimas gracias Spin vámonos 3, 2, 1 vamos con el compi vámonos vamos a meter rápido un Impact Trueno vale cuidado con eso se viene nuestro compi y metemos un chispazo no sé empezar a meter pociones quizás sí voy a tener que hacerlo ojo tenemos más Rotom ha recuperado dos veces su habilidad que es muy buena vale el principal va a morir enseguida pero me preocupa que si mato al principal los demás me van a reventar voy a intentar pegarle un poquito al lateral subimos un poco más de especial vale otro compi no me voy a comer porque ya creo que lo vamos a matar antes a a nuestro amigo Tiubo ok ojito vamos vale voy a tirar el compi lo voy a tirar al lateral vamos voy a tirar a Rotom se puede creo que esta va a salir la primera bien ok como ha sido un abrazo luego te veo vale si estás por ahí luego te veo disculpad que estoy muy concentrado ahora vale disculpadme un momentito que estoy muy concentrado vale antes de que tire el compi vamos a matarlo así que me viene perfecto perfecto va a la primera chicos a la primerita chavales un abrazo chicos por ahí los que se vayan yendo con más airy perfecto a la primera hemos hecho el combate de Loreley 800 puntos nada mal este equipo nada mal este equipo creo que el secreto ha sido meter las 4 barras porque no hemos gastado muchísimas barras 2500 puntos son súper fácil nada estoy tranquilo por aquí estaré viendo ok con más airy un abrazo para ti Teclone estaría de más yo creo que con Raych ha ido bastante bien como veis ha sido fácil no ha quedado ninguno de mis Pokémon y 800 puntos fácil ¿puedo haber hecho más? pues se puede haber hecho más fácilmente pero por ahora ha sido bastante bien así que muy asequible este combate muy asequible como veis Pokémon que dos free to play y un roto tampoco tiene mucho más vale vamos con el segundo combate el segundo tips que tenemos es el siguiente las características de rival aumentan más tras aumentar el compi ok velocidad de barras y tal vale con qué Pokémon vamos a tirar el compi que nos suba y que nos venga muy bien creo que debería ser contra Bruno dice José contra Lance yo creo que en este caso Bruno me puede venir muy bien porque voy a utilizar a Mewtwo el Mewtwo con el compi va a reventar voy a probar con Bruno voy a probar con Bruno chavales que Bruno es complicado pero voy a probar con él a ver las características aumentan más de normal aumenta la velocidad voy a probar con Bruno Lance lo que es más fácil bueno vamos a probar así vale con Bruno voy a pegar con Mewtwo voy a intentar dejar qué equipo voy a llevar contra Bruno voy a mirarlo un momentito Mewtwo está loco a ver sé que me juego mucho con Mewtwo porque Mewtwo tiene muy pocas defensas y cae fácil pero bueno tengo una tortera para subir las defensas ok así que creo que va a ir muy bien ¿puedo bajar el stat? sí puedo bajar el stat le tengo que quitar un tip por aquí y estados no voy a meter así que vamos a cambiar el tips de los estados como veis voy a poner inmunidad estado porque no voy a meter estados y voy a quitarle inmunidad bajada de stat porque sí voy a bajar stat y voy a mantener mis 800 puntos lo que me preocupa son las 3 las 4 barras que tengo puestas voy a jugar con 4 barras otra vez la idea es que evites las evasiones Bruno es el que más pega y el que más aguanta bueno pues lo sé lo sé lo sé a ver Mewtwo qué tal va y si no cambiamos Mewtwo por otro personaje ¿vale? contra el use blastoise como tanque va muy bien el blastoise va perfecto como tú dices vale vamos a probar vamos a ir probando vamos allá chavales y torterra aquí viene muy bien ya sabéis porque aparte de ser muy defensivo como es muy defensivo voy a ir metiendo siglos para bajar barras mientras los demás van metiendo defensas y críticos porque cuando me golpean yo les nerfeo lo que viene siendo absorbo el ataque y les nerfeo cosillas ¿vale? así que está perfecto ok voy a seguir metiendo un poquito de de psíquicos por aquí tengo otra más de defensa perfecto y el reflejo lo voy a tener que meter enseguida quizá aquí jugar con 4 barras es jodido quizá aquí jugar con 4 barras me la he jugado demasiado voy a meter ya una barrera ok voy a meter el compi en toque pueda después de esa barrera vale tenemos el compi tengo más defensa todavía voy a meter una hoja afilada ¿prende va a subir Mirto? pues si no está mal si te gusta súbelo es un buen pokemon mierda me acaba de tirar la demolición chavales barrera se va a tomar por culo la barrera se va a tomar por culo vale se viene el compi se viene el compi que es preocupante ahora lo que me puede llegar a quitar tengo pociones tengo pociones ah pues joder pues no me ha quitado no me ha quitado tanto chavales pensaba que me quitaran más voy a meter otra barrera y aquí voy a meter esto ¿vale? mientras voy recargando barras ok se viene vale se viene un terremoto y he metido la barrera perfectamente ahí la verdad que me ha venido muy bien ok a ver si esquivamos o algo vale meto un psíquico y aquí me voy a curar a Mewtwo y lo gusteo vamos allá vale ese está ya casi preparado voy a pegar un poquito a Machan para bajarle un poquito de vida voy a curarme a Torterra con su con su poción ok me ha guardado una poción más cuando me meta el compi el rival que me va a meter otro más así que cuidadillo venga vamos tenemos la barrera tengo que meter otra más porque se me acaba y me va a tirar el compi así que voy a meter otra que por suerte se me ha recargado vale aguantamos bien Torterra perfecto voy a meter una hoja afilada para ocupar un poco de vida ahí estamos vamos poco a poco ok metemos la barrera se viene a bocajarro espero que no meta ninguna demolición vámonos bajamos más defensas se viene el compi ahora es cuando tengo que curar otra vez a Mewtwo probablemente probablemente vamos como veis al tener muy pocas barras no puedo tirar mucho más ataques que los que tengo pero bueno va bien la cosa tenemos dos curaciones más porque ha recuperado a Lakazan vale vale no está mal no me ha quitado mucha vida pensaba que me ha quitado más sinceramente pero no ha sido tanto vale lo tengo en punto de vida a a Machan voy a esperar porque si mato si le pego a Machan y lo mato los demás me van a tirar terremotos y me van a matar así que lo mejor es esperar un poquito voy a pegar un poquito a la izquierda y antes de que me tire el compi sí que lo voy a matar lo tenemos a ver esta bocajarro voy a curar un poquito a al amigo Torterra queremos ahí el ser psíquico vale hemos curado un poquito vamos Torterra aguanta por dios te necesito a tope eh Torterra te necesito a tope uff vamos a meter esto buah es el putísimo vamos chavales vale le metemos el compi a Machan morirá y rematamos y rematamos vale ha salido creo que ha salido bien creo que está hecho creo que está hechísimo metemos el compi a Machan y rematamos con un psíquico a a Hariyama vamos rápido 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 psíquico él me tira un terremoto como veis me pega en área y me quitaría muchísima vida pero hemos rematado perfectamente hemos medido muy bien el tiempo recordad matar siempre a los laterales antes de matar al central porque si no los laterales te voltean en área y tu atacante principal cae fácil así que cuidado con eso y más siendo Mewtwo que tiene una defensa muy bajillas perfecto chavales segundo combate un GG ahí vale vamos 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 ese Bruno 750 pues no hemos puesto más puntos pensaban que eran nuestros vientos los que llevamos vale pensaban que eran más pasos de los 7500 si no no son desafíos los combates que paso tío paso muchísimo si queréis un día probamos a hacer un directo nada más que con 7500 pero ahora mismo si es para Youtube un vídeo rápido no quiero hacer un vídeo de dos horas vale seguimos aumenta velocidad la que sean las barras una barra ok vale vamos con Agatha vamos con Agatha que nos dice Agatha dice que defiende de golpes críticos y golpea en fantasma vale me van a meter el crítico ok me van a meter el crítico con que voy a pegar yo con que voy a pegar yo voy a pegar con Drifling no entonces en teoría me tengo que quitar estas dos porque voy a pegar tanto físico como especial lo que le voy a poner va a ser aumento de fuerza y tendríamos cuantos puntos son cuantos puntos tengo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 vale 800 puntos ¿verdad? 800 puntos vale pues listo 800 puntos más vale vamos con el equipo que tengo preparado es este este no sé yo si podría quizás debería cambiar a Dusnoir sé que es anticrítico pero como tengo más Pokémon anticríticos quizás Dusnoir no lo necesite del todo a ver un momentillo se ha quedado un poco pillado ¿verdad? vale ya está a ver a ver a ver ¿puedo meter a Suana? porque Suana para la final no lo voy a utilizar voy a meter a Suana aquí chavales porque para la final voy a meter la final tengo a Venusur y tengo a Blastoise voy a meter a Suana aquí chavales sí vamos a hacer eso como lo tengo también con anticrítico me va a ir muy bien pues Suana yo te elijo que empiece el juego ok vamos a poner defensivamente volador bueno vamos a dejarlo todo en agua y seguimos sí tarda un turno pero bueno no pasa nada vamos allá pegaremos con Bola Sombra también tampoco pasa nada usa el Tricanto en una y los 1500 puntos Drifling Mis Magi y Dusnoir al final son necesitas veneno y atadura sí al final se hace fácil por eso voy a meter a Venusur porque va muy bien y la estoy defendiendo pues ya está fácil ok vamos a darle caña quizá necesite vale crítico tengo de sobra metemos esto y vamos a meter escurridizos se lo voy a meter a Suana que es el que se va a llevar los golpes ¿vale? sigo metiendo directo hostia las cuatro barras siguen todavía activas se me ha olvidado quitarlas pero bueno se va a quedar así vamos a también a Starmie para que esquive un poquito voy a gastar un poco de barras por aquí creo que de vida voy a ir bien o eso creo porque tengo pociones y todo eso que creo que me va bastante bien defensa especial ok me sigo busteando voy a meter aquí un tornadito desde en cuando vale y el compi vamos a empezar a meterlo a un lado ¿vale? ok vamos metemos más defensita por aquí y voy a aprovechar para meter estos nabitos a ver si hacemos de retroceder a Gengar vamos ¿cuánto le quitamos? bueno no está mal no está nada mal vamos ahora con full bola sombra metemos la velocidad y probablemente ahora tenga que usar alguna curación no lo sé bueno poco a poco de velocidad vamos sobrados en verdad hay ha guardado porque la poción quizá la necesite ahora bueno sí necesito la poción ahora ese Gengar es muy peligroso porque ahora sí que sí va a pegar muy fuerte vamos con una bola con un una de estas vamos a pegar aquí y la pocioncilla que me la voy a tirar para Drifling ok espero que no me envenene eso es lo último que quiero ahora mismo ok vamos a meterle fuerte perfecto y el compi se lo vamos a llevar a Gengar tengo envenenado a Suana tengo envenenado a Suana no me gusta ni un pelo uff uff muere uff quizá debería haberme puesto que recibiera los golpes Starmy porque tiene cura problemas y de esa manera aunque me envenenen puedo curarme un poquito pero está jodida la cosa está jodida la cosa vamos vamos tú puedes nos hemos curado un poquito voy a aguantar vale si no me joder es que le quito muy poca vida le quito muy poquita vida madre mía las hostias que me da y no hemos recuperado vida no hemos recuperado vida golpe fantasma creo que voy a tener que reiniciar el combate no tiene muy buena pinta ahora mismo me ha guansoteado me ha guansoteado chavales me ha guansoteado no bienvenido al ban me ha reiniciado es muy jodida es muy jodida vale vamos a vamos a cambiar de esta trigia por lo pronto voy a cambiar a Starmy por Suana de posición para que reciba golpe de Starmy esto bien abortamos chicos por ahí abortamos pegan duro y aguantan de lo lindo si vale por ahora voy a dejarlo así voy a poner de bueno aquí como como va a pegar Suana tengo algo volador no lo voy a dejar así vamos a seguir otra vez así chavales a ver si tenemos más suerte y no sé si ponerle no voy a dejarlo así la cosa es el crítico que me mete Gengar bueno como tengo anticrítico a los dos tanto a Starmy como a Suana en vez de Drifling pon a mis magius como consejo es que también me gusta como pega Drifling mis magius también me gusta si no funciona ahora pondremos a mis magius vamos allá mina subimos defensas subimos el crítico voy a meter un tornadito para bajar un poquito de barras mientras me gusteo a a Drifling es que Drifling es muy bueno porque golpea bastante bien venga nos metemos un escurridizos para Starmy voy a seguir metiendo aquí para hacer retroceder si es que lo hace gusteo un poquito más me subo más evasión me ha subido más evasión para para Starmy ok vale el de Ibi a ver cuando sale de tal lo de Ibi a ver cuando sale estaría muy bien que salga pronto pero bueno a ver vale se viene el compi chavales se viene el movimiento compi necesitaré curación probablemente efectivamente vamos a curar un poquito a vamos a curar un poquito a a Drifling esa potions vale hemos subido a tope a Drifling ahí a tope ¿no? de vamos a golpear así en plan con con esto ok vamos a hacer retroceder es que el problema es el compi que me va a tirar ahora después el cablón de Gengar creo que ese es el mayor problema porque no tengo suficientes defensas como para aguantar bien a ver si puedo hacer retroceder un poco pero es que no hay manera no retrocede el tío ojito buenísima tiramos el compi vamos a intentar hacer retroceder si no me wansotea el compi a Drifling probablemente eh se puede hacer algo eh si no me wansotea ok y es que no retrocede tío no retrocede ni una vez ni una vez bomba lodo ni una sola vez chavales ojo ahora si me pega el otro cabrón ok aguantamos no puedo pegar mucho con como tengo cuatro barras no puedo pegar mucho con Starmie tampoco vale se viene el compi ahora ya tenéis que curarme probablemente ahora ya tenéis que curarme probablemente si no me wansotea si me wansotea reinicio del tirón y meto a Miss Magius vale perfecto esa bomba lodo me va a quitar bastante vida ahí buena curación esa a ver si no me mata Starmie probablemente pueda vale vale bien me esperaba algo peor vamos con el Sinfortunio y voy a meter oscuro no puedo aguantar todavía un poco más puedo aguantar un poco más todavía vamos voy a tener que curar probablemente ahora si vamos a retroceder hostia curamos curamos meto una de estas es que quito mucho más con el con el otro ataque venga vamos a recuperar las pociones otra vez hay esperanza hay esperanza totalmente vale mientras no me wansoteen por un pelo le falta me voy a comer otro compi muy gordo mientras no me wansoteen a Drifling lo demás está bien si Drifling aguanta este golpe os prometo que gano que gano el combate si Drifling aguanta el golpe os prometo que gano el combate sana está curada está curada vamos Drifling por dios no joder tío regalo ojo ojo ese regalo final ha reventado a dos ha reventado a dos hija de puta ha reventado ojo que se puede hacer todavía si ataque físico a Gengar le he metido dos 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 de estas ojo me he hecho retroceder vamos con el compi ojo que su ana tiene todavía el combate se puede ¿creéis que él puede hacerlo con su ana? es muy difícil es muy difícil hacerlo con su ana vamos uff poción poción no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo me cago en me cago en todo no me da tiempo a metérmela estaba pegando igualmente era muy difícil era muy difícil quizá Tornado hubiese sido un poco mejor pero no hubiese quitado lo hubiese quitado muy poca vida casi casi vale cambiamos a Drifling por Minmagius casi casi lo teníamos sí casi lo teníamos cambiamos a Minmagius por por el por por Drifling ¿no? aunque Gengar es que Gengar cae muy fácil si le metemos golpes físicos por eso quiero tener a Drifling porque Drifling le pega muy bien voy a seguir con la misma jugada porque casi lo teníamos ponen la impulsora a Drifling ¿qué combate has hecho primero? primero he hecho Macy Joe he hecho a a Lorelei perdón Lorelei sí al eléctrico hemos jugado bien hemos jugado bien pasa es que es normal que cueste también tengo a Drifling con un solo un solo dupe no tengo mucho más pero bueno se ha intentado se ha intentado por lo general ha ido bien vamos vamos a vender tornados y voy a intentar meter más a menudo el golpe fantasma a Gengar ¿vale? que es quizá lo que más me ha faltado ahí vamos un poquito más hicimos más ataque vamos a meterle más a Suana este golpea en físico ¿verdad? aquí vamos voy a pegar a Gengar con todos los ataques físicos que pueda estaría bien que recuperase un poquito más los descurridizos como el agua pero bueno Gengar tienes que matarlo con veneno venusura ataduras con milotis a ver por poder se puede ¿no? pero hemos hecho retroceder ojo está mal vale vamos con laterales busteamos ahí a top todo lo posible en toque metal compi voy a ir con full ataques de de golpe fantasma por Gengar chavales vale por ahora no necesito una poción por ahora se la tendré que meter tarde temprano seguramente venga vamos ahí bienvenido Zegos ¿qué tal? vamos 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 a pegar mientras con los ok tenemos el golpe fantasma ya bueno no hemos quitado mucha vida ultra eficacia lo tengo puesto ok vamos con ese compi voy a curar ya a Drifly porque lo tengo que curar porque si me mete el compi voy a morir vale tenemos me acaba de envenenar lo bueno es que Starmie tiene cura problemas creo que es un 20% de probabilidad de que se cure a sí mismo ojo muchas gracias Zex Chol muchísimas gracias pues a Raid bienvenido a todos disculpad que estoy muy apurado ahora mismo y no puedo leer mucho ¿vale? pero bienvenido a todos estamos jugando a Pokémon Master y bueno ¿qué hacéis por ahí chavales? contadme un poquillo qué hacéis vosotros por ahí bienvenido a Menut bienvenido de parte de Iron Senpai ¿qué me dices? pues muchísimas gracias Iron Senpai por hacer esa Raid o sea por ayudar a hacer esa Raid y eso pues bienvenido a todos chavales como digo disculpad que no puedo leer mucho porque estoy aquí entre la espada y la pared y bienvenido a Adrián a ti también un abrazo vamos poco a poco uf 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 joder tío se está reventando vivo esa bomba lodo me va a matar me va a matar esa bomba lodo tenemos que aguantar un poco vamos a intentar retroceder con Gengar pues lo tengo muy difícil usa a Mateo dicen por aquí si estoy espameando el golpe fantasma lo que puedo lo que puedo pero sin uf lo tengo muy jodido no esto no me voy a hacer vamos con el compi vamos con el compi pero como digo lo tengo muy jodidísimo jodidísimo esa bomba lodo es dinamita es una puta dinamita chavales es una puta dinamita voy a utilizar mis magius creo metemos a charizard y probamos o que hostia no soy gilipollas soy gilipollas soy subnormal he desperdiciado un golpe fantasma si me ha matado si me ha matado igual si me ha matado igual mis magius time hace falta un buen pegador físico fantasma además de los lobos si totalmente charizard son hacks probamos con charizard venga no se yo si charizard va a venir bien aquí va a ver en teoría charizard vale para todo pero vamos a probar vamos allá chavales vamos a sacar zazian lo tengo por supuesto ribombino lo tengo ribombino me salió en su día vale pues vamos a probar con charizard chavales a ver que pasa venusur y milotic venusur me lo guardo para el final eh digifox a lo guardo charizard es dios obvio que sirve zazian 6x gg para cualquier combate ya pero es que no lo tengo a 6x venga vamos vamos a probar con charizard chavales creo que charizard va a ir bien debería metemos defensas metemos velocidad metemos de todo uff lo que pasa es que tengo muy pocas barras tengo muy pocas barras y charizard se va a apurar para lanzar golpes pero bueno poco a poco tengo muy pocas barras no me acordaba bueno mientras voy tirando con dasinia me voy gusteando un poco vale vamos a meter aquí un poquito de aquí metemos más defensa voy a gustear más charizard uff quito muy poca vida con charizard eh aunque claro me tengo que gustear todavía si no lo que voy a hacer será eh meter probablemente al a serperior para aprovechar su movimiento x para gustearme el doble creo que sería muy buena opción esa eh vamos a meter el compi con charizard metemos un tornadito voy a meter otra un ray burbuja charizard blasto y venusul son los reyes del juego número uno por supuesto esto tienes que colocar la primera regla charizard se va a comer las barras si charizard se va a comer muchas barras muchísimas vamos es que no hacemos retroceder que es lo malo que es lo que mejor me vendría vale tenemos aquí voy a hacer a suana para que recupere un poco de barras también vamos ahí debería gustar un poquito más quizás ahora le hacemos retroceder cuando tira el compi le hacemos retroceder me da una rabia eso que flipas tío porque cuando tira el compi se quita el retroceso que rabia que haga eso tío mucha rabia que pase eso está enfermo de verdad más que tú ojo pedirí falso ha vuelto vale hemos aguantado bien vamos a tener el compi ya casi listo charizard ha aguantado bien la verdad no le han quitado mucha vida vamos a meter otro compi con él vamos bueno por ahora va bien la cosa parece ¿no? tornadito por aquí a ver si hacemos retroceder ahora va a ser que no no quiere o por lo menos confúndete tampoco estaría mal seguir una bomba lodo pedirí falso ahí está arriba mira justamente la hojada de pillar pigli su plantador te han pillado pigli pigli falso digo vamos a meter el ataque central vamos vamos no sé si debería curar a charizard no creo que me mate con un guansoteo dudo mucho que mate con un guansoteo pero quizá debería curarlo por si acaso no estoy muy seguro de que me es muy difícil que me mate pero quizá debería curarlo por si acaso por si eran moscas ¿qué decís vosotros chavales? ¿lo curo ya? o espero oye pues jugar con 4 barras con charizard tampoco me veo muy apurado en verdad tampoco me veo muy apurado como veis estoy lleno de barras casi siempre voy a curarlo voy a curarlo o me la juego no lo curo lo curo lo curo lo curo porque luego se viene lo bienvenido por aquí a rojo ¿qué pasa tío? bienvenido rojo vale vamos vamos con el secompi curamos a charizard se viene compi ahora ojo no hemos recuperado pociones me preocupa el veneno de starmi ahora a ver si se cura con cura problemas si jugar con 4 barras es acostumbrarse la verdad vamos a curar aquí porque la verdad es que si la juegas bien la optimizas bien se juega muy bien con 4 barras va con charizard va muy bien el combate con charizard va muy bien el combate mucho mejor que con drifling ¿dónde va a parar? vale creo que va a ser una F para starmi no F aguanta aguanta todavía si starmi no voy a pegar con él porque está casi muerto con el veneno vale fácil con charizard se hace muy fácil chavales no sé por qué no lo uso más en estos combates quizá por no ser un poco más raro y utilizar lo que debo utilizar pero bueno ya está listo chicos tenemos charizard para rato para que complicarse la verdad utilizando un drift en mis mágiles ¿no? teniendo al dios charizard ok chavales pues 850 puntillos que hemos sacado perfecto vamos con el último de los 4 y luego vamos con el campeón recagando el pocín de suana es muy raro que eso suceda bueno no es tan raro si lo tienes muy optimizado a suana puede pasar fácil vale en teoría hay que intentar que no nos debiliten a ningún pokemon ¿vale? pista de lance vamos a ver sus pociones las pociones son dios literalmente vale repel de ataques físicos y ataca con tipo ada nos recomiendan a grand bull jigglypuff y crefiri vale vamos a ver el equipo que yo tengo hecho dice que peguemos con no dice con que le peguemos ¿no? simplemente que en teoría voy a pegar con físico con cara antoña así que voy a poner ese tip vamos a bajar inmunidad a ver a ver a ver cuatro barras reducción contador voy a meter estados voy a meter estados no verdad no voy a meter estados pero si voy a bajar estados vale voy a dejarlo así IBX y su tablero IBX con su tablero va a ser muy bueno al cremi no lo tengo Raúl ah bueno lo dices en plan coña cabrón cabrón Raúl fue luego el el meme ¿no? vale eh debería bajar defensas tengo dos opciones una utilizar a grand bull para bajar el ataque del rival o dos utilizar a clefairy para defenderme mejor me da igual cual de las dos quizás voy a probar un equipo fulada primero y si no utilizo a grand bull aquí el mejor sería eh al cremi aquí al cremi sería el dios del combate contra contra este lance pero bueno vamos a probar así usa stilis stilis también iría bien para defender porque golpea muy fuerte pero bueno vamos a probar con este equipo que tampoco mira nada mal ¿no? vamos a meter regeneración vamos a meter esto y voy a meter eh esto perdón esto no hace falta realmente joder que se me ha quedado pillado joder que no salía de ahí que no salía de ahí le estaba dando al botón de salir no me salía vamos a ir busteando me voy a seguir metiendo críticos ok tenemos regeneración creo que he hecho mal no creo que tengo que meter a grand bull porque me va a quitar mucha vida de la gonite y necesito bajar el ataque necesito bajarle el ataque tengo ya a tope a no sé si lo tengo a tope voy a seguir metiendo esto vamos por aquí voy a meter precisión vale se viene el compi del rival ahora ¿no? vale voy a esperar porque me lo va a tirar ya para curarme o no y ahora se viene mi compi también para dormir me voy a meter la curación en teoría no me debería quitar mucha vida sí hostia por mucho que Clefairy tenga esa mitigación de dragón me quita muchísima vida así que creo que voy a meter a grand bull si no me lo paso porque creo que va a ser mejor opción que Clefairy sinceramente creo que sí es que fijaos es que fijaos la vida que me quita mira que Clefairy es bueno pero es que esto es brutal esto es demasiado esto es demasiado seguí metiendo el latiguillo seguí metiendo precisión que realmente ya no lo necesito más no creo que me lo vaya a hacer estoy por por salir y meter a directamente a Clefairy mejor yo creo que no que es mejor en este caso creo que es mejor f es mejor meter a grand bull es mejor meter a grand bull aquí doble filo claro Clefairy está bien porque mitiga al dragón pero es que doble filo por ejemplo no es de tipo dragón me explica me explico lo que quiero decir ¿verdad? ve ahí sí es mitiga dragón pero cuando mete un doble filo no torterra lo he usado ya en el combate contra Bruno dormiremos ahí supongo va es que voy a salir de aquí no no me voy a hacer con este equipo voy a cambiar por grand bull ¿vale? no puedo dormir por inmunidad es verdad no puedo dormir por inmunidad estados es cierto no me acordaba de eso estilo bloquea críticos vale vamos a hacer una cosa me conviene a ver dormirlo está bien dormirlo está bien quizá debería quitarme lo de inmunidad estados para dormirlo y le pongo otra cosa de 100 le ponemos hombre yo voy a meter voy a meter críticos aquí sí que en teoría me puedo me puedo permitir quitarle esto no me lo voy a dejar sí así va bien 24 25 26 27 28 29 30 31 32 llevo puesto 850 puntos vamos bien vamos bien vale pues vamos a cambiar usa también torterra le bajas el ataque si te golpean repito torterra la he usado ya por eso tengo que cambiar de de estrategia porque torterra ya está usado vamos a pillar a gran bull creo que gran bull es la mejor opción chavales no hay que calentar esa cabeza gran bull aquí creo que es la mejor opción sin ir más lejos donde está gran bull me he pasado gran bull no está aquí creo que voy a ir con este equipo vale un momentillo que miro otra vez la esto vale problema de estado ok ok vamos no tienes aglario no lo creo no lo tengo no lo tengo no me ha salido todavía tengo esa espinita clavada me falta gradión venga vamos chavales crova neoran huevo y blastoise hasta malas como digo luis torterra lo hemos gastado ya así que no lo tengo venga como metemos crítico las barreras que le hemos puesto no nos importa vale empieza con un doble filo empieza con un doble filo vamos a regenerar un poquito madre mía madre mía la que me acaba de meter de primeras y eso me va a doler bastante bueno voy a ir bajando un poquito esto también busteando poco a poco ay me va a bajar velocidad joder tío venga poco a poco otro doble filo tío que le pasa a dragonite que me ha tirado dos dobles filos seguido se ha motivado demasiado de hecho me va a joder muchísimo ese doble doble filo me va a reventar bastante porque son dos joder bueno este no me ha quitado tanta vida como el primero pero igualmente me ha quitado bastante pero bueno poco a poco chavales vale lo tenemos en menos seis menos dos va a vamos a bajar este y metemos el compi para dormir es que me han tirado tres ataques incontundentes seguidos chavales jodido es que es un cabronazo tío venga a ver si no me matan a Gonfei no estaría mal que no me lo matasen vamos a ir bajando ataque después del compi recupera las tres de una bajadas joder bastante después del compi las recupera eso es verdad no lo sabía si eso es así no lo sabía vale necesito que confirma aguante el compi como sea necesito que confirma aguante el compi como sea para poder meter su regeneración o sea su curación así que vamos a ver vamos a pegar un poquito por aquí me meto un boost más vale por favor con Gonfei aguanta aguanta que te vas vas a curar el equipo chaval la recupera vale entonces tenemos que volver a meter más vale aguantado bien perfecto no me quita mucha vida la recupera la recupera no lo sigue teniendo hacia abajo las stats no vamos yo lo veo así hostia madre mía se pasan demasiado se pasan vale vamos con el compi a ese dragonite vamos a dormir otra vez a ver a ver si le baja más esta la dragonite a ver si se la subió o no se la subió así tenéis razón con el tío de canto K13 claro con el tío de canto es fácil vale vamos a dormir un poquito si que pasa dime ya pero es que no tengo lo sé pero es que no tengo altaria tío lo sé pero es que altaria no lo tengo es otra espina clavada que tengo que no 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 he podido mierda no me da cuenta si le he bajado los stats a dragonite o no con el encanto no me da cuenta de si se lo he bajado o no se lo he bajado uff me está costando este combate F por por confey necesito un tanque que me aguante un poquito mejor quizá un Mew pero es que Mew necesito alguien que me cure vamos a ir full dragonite es que no sé no sé como que puedo hacer aquí exactamente doble filo utilizamos a Zazia mejor creéis que Zazia me vendría mejor en esta joder Clefairy Gardevoir y Cherneas dicen por aquí hombre claro Cherneas esto está fake ya vale cambiamos Zazia dice esqueleto vamos a probar con Zazia vamos con Zazia quitamos el daño físico y vamos con Zazia reducción vamos a meter problemas de estado no vamos a poner problemas de estado se lo ponemos vamos gran bull ha ido muy bien porque ha mitigado muy bien lo que viene siendo la el ataque del rival si cuando el rival meta eso le meto claro pero es que claro voy a gastar cuatro barras vale vamos con Zazia vamos a ver probándolo me falta alguien que cure un poco más contundente quizá con fey está muy bien pero necesito quizá un segundo curador un segundo curador no voy a dejarlo así vamos Stilis Plastois y Silvio Stilis va muy bien pero necesito alguien que me cure un poquito entonces creo que en este caso Erika me va muy bien claro Altaria va muy bien y Serena pero no la tengo tampoco no tengo ni a Serena ni a Altaria Serena pero la que duerme la de Delfox te refieres Dani con Delfox oye pues Delfox puede ser que vaya bien ahora que lo dices no sé lo que he hecho no sé por qué he metido vale vamos ahí las barras se llenan muy lento bueno por lo menos ahora no me ha metido el Delfil de Primera que es que el Delfil de Primera me quitaba muchísima vida uff evasión debemos ver la cara Antoña debemos ver la cara Antoña chavales dónde se va a ir vale ataque menos dos vamos a bajar uno más de ataque y ahora sí voy a esperar no sé si espera que meta al Compi el primero para después meter yo el mío sí creo que voy a esperar creo que voy a esperar para meter mi Compi voy a esperar a que meta el suyo primero y luego le meto yo el mío y ya está vale menos seis este enfado me jode la vida ok voy a meter otra la Antoña esto me voy a curar o sea me voy a a bustear y ahora si se viene el Compi le voy a meter yo mi Compi vale vamos vámonos a ver qué tal le va vale no me ha quitado mucha vida aguantamos bien yo creo que es un mito eso que me habéis dicho de que de que la Antoña recupera los 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 boost cuando cuando mete el Compi porque yo creo que no pues tampoco le hemos quitado mucha vida tampoco le hemos quitado mucha vida en verdad ojo eso duele menos dos o si los bajan es que ahora mismo no lo sé voy a probar otra vez voy a estar atento a ver no no puede ir Mino y más vale hemos despejado dos barritas ahí no puede hemos fallado voy a meter un Tajo Supremo si que pasa un detalle muy importante por cierto madre mía es que es demasiado tío no le quito mucha vida no le quito muchísima vida ojo voy a meter ya lo que sea sigue impacto GG Tajo Supremo si voy con Tajo Supremo mejor vamos a meter esto pero igualmente le cuesta mucho necesito otro Pokémon más no hace falta alguien más Stilix podría ir bien ojalá pudiese llevar a Confei a Ex porque sin duda es de lo mejor que puedo hacer pero voy a meter voy a meter esto meto esto meto Tajo Supremo pero es que le cuesta mucho bajar vida que va tío es que mira es que mira tío este combate se ve muy feo se ve muy feo mira hemos fallado y me falla un 4 barras no no me ha gustado la opción de Zacian me ha gustado más Jigglypuff sinceramente Confei y Stilix Confei y Stilix vale de defensa y bloqueo crítico vamos a probar crítico en teoría no me preocupa porque crítico no me mete porque Confei lo tengo con anticrítico entonces pues eso habrá que ver como lo hacemos venga vamos a probar con Stilix Blastoise me lo guardo para el final para la final con eso no tengo problema ahora que lo dices para la final si que es verdad que a lo mejor no necesito de tanto a Blastoise porque como voy con Venusur que me va me va a resolver casi la vida básicamente entonces voy a cambiar a este por supuesto se cae solo con Veneno por eso digo que se va a caer solo con Veneno vamos a meter a Blastoise venga va estoy de acuerdo defendemos con Blastoise y para el final mete a Blastoise y metemos a otro que el Veneno haga su función y ya está ok probamos en teoría ahora sí que debería funcionar se viene el señor Tortuga chavales se viene el señor Tortuga en pega en físico correcto pega en físico aparte como lo tengo en ex voy a meter el ex con él y se va a ir todo al pelo por eso digo que Blastoise aquí va a ser muy muy bueno no hay duda subimos defensas ponemos regeneración voy a meter los beso de renaje por aquí no hay nada que va voy a subir un poco de stat más defensa si hace falta en toque metal el ex con con Blastoise yo creo que ya la cosa va a ir bien vale ya está lo tenemos ya en 3 2 1 vamos es el atiguillo y metemos el compi chavales vámonos venga compitazo chavales compitazo ahora sí que sí se viene todo a pedir de mini house vámonos vámonos vamos con carantoña ahora sí ahora en teoría debería quitar bastante vida voy a meter el cargabarras voy a esperar que con fey ahora a ver si tengo que curar o no con él se nota bastante se nota bastante que ahora sí que voy a quitar bastante vida ahora sí chavales ahora sí ahora la gaza también va muy bien aquí gladio exactamente vale si es que fijado no he decidido ni curarme ha ido bastante bien la cosa me meto el rey navarras vamos a meter más defensa aunque no me haga falta ok vamos a ir a por el de la izquierda ahora vale ahí me veo me he visto un poco apurado eso no me ha gustado nada voy a meter el meto la curación ya uff no sé qué hacer ahora mismo voy a meter un poco de esto sí voy a meter la curación porque mira cómo está Blastoise metemos la curación quizá necesito en vez de a con fey un pokémon que me cure bien que me cure a uno en concreto y no a muchos en este caso creo que en este caso es la mejor opción bueno aquí vamos a dormir a dormir chaval venga vamos a meter un poquito de caña al crocona o esto de aquí no se llame Sanbile ok curamos un poquito ojo hemos recuperado pociones perfecto perfecto hemos recuperado pociones vamos a sacar a Antonia vale ahora sí full dragonite chavales tenemos a dos ahora full dragonite chavales una pegadita por aquí recuperamos barras ya está está hecho yo creo que está hechísimo dragonite dormido me va a tirar el compi ahora pero no pasa nada tenemos otra curación más voy a meter una por aquí un atirazo en este lado hemos confundido también es que lo ha hecho todo vale el compi lo tengo que tirar después de que él me tire el suyo porque si no si lo duermo se va a despertar al siguiente turno entonces vamos a tirarlo en 3 2 1 ahora él me tira el suyo yo le tiro el mío y todos contentos todos contentos chavales vale me tienen tirado su compi está hecho está hecho Pikachu también puede ir para mi impacto truenos vamos a curar aunque no lo necesito la verdad dormimos a dragonite y nos lo quitamos de encima voy a quitarme primero a la tiranita de encima porque me quiero dejar nada más con el lateral en vez de 2 subimos barra más rápidamente ok nos curamos está está hechísimo voy a meter uno de estos nada esto me roza vale ese debería ir fuera ya perfecto y ahora sí dragonite vámonos vamos con dragonite le hemos bajado el ataque por ese tip que tenemos puesto vamos a meter el danfado pues chico ya estaría nos queda la final madre mía menuda hostia menuda hostia acaba de meter señor tortuga no falla señor tortuga no falla el señor tortuga no falla chavales ojo la ha matado uff digo que se lo ha cargado blastoids no ha sido vale pues listo pues listo pues la final vamos con blastoids no porque la acabo ah vale que tienes a blastoids dices venga madre mía es que estoy a full de vida chavales estoy a full de vida es que es impresionante es que se nota mucho que llevas a blastoids ok piric un abrazo tío cuídate hombre ok vamos con la final 800 puntillos 3900 con sacar 700 es suficiente la importancia de un buen support ex correcto creo que el siguiente ex que voy a hacer va a ser un support hasta luego piric grande crack vale dice que daño físico y tal pistas pues envenenar básicamente envenenar envenenamos y ataduras vale vamos a poner venga ataques efectos secundarios vamos a pegar con especial así que daño físico lo quitamos tenemos 4000 puntos hacemos 4200 a ver si podemos hacerlo le vamos a bajar el stat si vamos a bajar el stat reducción de pm ataque potenciador bloqueo de críticos voy a meter crítico con el como dice por aquí voy a meter crítico con sandil sandil tiene crítico es que no me acuerdo ahora mismo no lo se creo que no voy a meter uy perdón 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 vale ya es lo que voy a hacer vamos a darle aumento defensivo porque lo vamos a envenenar y con eso me la pela ¿sabes? directamente que me pegue aumento defensivo 150 puntos y aumento de PS así aumento de PS 3 support y que mueran solos pues mira también no estaría mal vale pues ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? el campeón aquí vale estos dos fijos y vamos a meter yo creo que la mejor opción que podemos meter es a este porque tiene buenas defensas y aparte tiene el compi bienvenido Ryu ¿qué tal? malazo tío si va a venir y ya está Maskerine también tampoco está mal Maskerine hay muchas opciones en verdad nada voy a pegar un poquito voy a pegar un poquito también no quiero que sea todo defensivo voy a pegar un poquito también con voy a tirar el ex con con Serperior y pegar un poquito con Salace ¿vale? ponemos esto ponemos planta por ejemplo vale a ver que tal funciona ¿vale? Maskerine semi support Maskerine funciona muy bien también este combate por lataduras y demás y puede curarse y todo eso a ver que tal se nos da este combate vamos a empezar metiendo el veneno si se puede claro especial lo hemos envenenado vamos dale caña Serperior ahí vas a tirar el compitú venga campeón tú puedes no se envenenan tío qué rabia voy a meter una andotóxica venga ahora sí tienen que envenenarte no me jodas a ver si lo tengo puesto con inmunidad a veneno y estoy haciendo lo normal que puede ser fácilmente eso es muy de yo que solamente tengo con inmunidad a veneno no creo no creo que haya sido tan retrasado hacerlo así pero es raro que con 3 y con el tip puesto de envenenamiento no esté envenenado ya se me hace raro se me hace muy raro a ver tenemos el compi no lo sé no sé si lo he puesto o no la verdad pero se me hace muy raro que no esté envenenado ya ninguno no se envenena no se envenena me está ah sí 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 se ha envenenado se ha envenenado menos mal menos mal digo joder que lo tengo puesto sin veneno sí está envenenado está envenenado tranquilo chicos que está envenenado el chiquillo bajamos stat vale se viene el compi del rival voy a esperar un momento para ver cómo funciona si me quita mucha vida o no pero no gravemente se va a curar igual es verdad no gravemente tío porque le ha envenenado Salacele quizá joder tío qué putada tío qué putadón qué putadón ha tardado mucho envenenar y aún así no se ha envenenado gravemente los laterales sí que van a caer pero joder bueno creo que igualmente podemos hacerlo no es para tanto ojo ahí estamos curamos un poquito la verdad que no hemos tirado muchas hojas afiladas y no no me ha hecho caso hemos envenenado pero no gravemente lo cual nos viene fatal vamos a meter esto vamos a poner un poquito a Ansi pero bueno pues me preocupa ahora que no que no puedo hacérmelo me preocupa porque íbamos muy bien pero no hemos envenenado gravemente o sea es que porque ha tenido que envenenar Salace tío o sea es mala suerte totalmente bueno pero algo algo la vida le quita sí se hace mega Venus y ya vamos vale pero igualmente creo que lo podemos hacer de una manera u otra creo que se puede hacer ojo cuidado con ese con nuestro amiguito vamos curando vale creo que lo hacemos vamos si no me si no me one shotea a Salace con el compi yo creo que lo hacemos yo creo que se puede hacer fácil vamos a meter esto porque vas a morir se puede mira que no hemos envenenado te hace falta odio Venus vale bueno ojo que sigue vivo el serperio chavales que sigue vivo pensaba que que estaba muerto pero no que sigue vivo que cabrón oye pues ni tan mal ánimo team vegano tóxico vale bien 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 pues no ha ido tan mal no ha ido tan mal vale yo creo que sí está hecho vale F por por serperior pero tenemos todavía Venus aguantando y tenemos todavía a Salafle con robustez y yo creo que con esto ya está no creo que pueda hacer mucho más voy a esperar vale F no F ya para los ya está pues chavales por suerte lo hemos lo hemos hecho aunque no hemos envenenado gravemente al rival pero chavales está listo vale mil puntazos cuatro mil doscientos puntos hemos hecho unos cuatrocientos más de lo normal para sacarnos pues ya que estábamos en los espíritus de campeón como veis aquí hemos llegado hasta aquí perfectísimo y esto pues para quien lo quiera chavales esto me da igual la verdad pues chicos despedimos el vídeo de youtube aquí muchísimas gracias a todos recordar cartas de Pergeek la tenéis aquí todas chavales para que tenéis el código de descuento incluido aquí abajo y amigos de Pokémon Master Telegram y Twitter aquí abajo también que podéis uniros también vale chavales recordad seguirme en Twitter que hacemos directos como este y demás y nada a todos nos vemos en el siguiente vídeo vámonos